Con la llegada de las altas temperaturas, las enfermedades gastrointestinales se manifiestan en mayor número de casos, principalmente en la población más vulnerable, es decir, en niños y adultos mayores, por lo que las autoridades de salud exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones como lavarse las manos, no exponerse en tiempo prolongado al sol y sobre todo beber mucha agua. Porque precisamente bajo las situaciones de piso de tierra existe fácilmente la posibilidad de un incremento en las enfermedades gastrointestinales, cosa que tenemos que cuidar mucho. En materia de higiene, bueno, estamos llevando la campaña de lávate las manos, la repartición de suero vida oral, alertando a las mamis, a las mamitas para que en un momento determinado cualquier situación de diarrea, vómito o indicios de deshidratación como el hundimiento de los globos oculares, la falta de llanto, etcétera, sean detectados en forma oportuna y trasladados a la unidad médica más cercana. Con relación a establecimientos que presentan alguna anomalía en los alimentos que comercializan y que no son refrigerados de manera correcta, el funcionario estatal manifestó que en lo que va del año se ha clausurado de manera temporal cuatro comercios. El monitoreo todavía se intensifica más en relación a lo que viene siendo el consumo de alimentos y la que no haya contaminación de los mismos. Bueno, en ese sentido, en relación a lo que viene siendo el restaurante, sí se han clausurado justamente porque se encuentra fauna nociva, particularmente los secuejos, cucarachas, ratas. Entonces ahí sí no podemos permitir que nada de esto suceda. Con edición de Betty Torres para Informativo, Adrián Martínez. Gracias.